Israel a Ucrania. Cúpula de hierro no funciona ante misiles rusos. El gobierno israelí dice que no puede equipar a Ucrania con su cúpula de hierro admitiendo la ineficacia de su sistema antimisiles ante los misiles rusos. Durante una entrevista con la emisora de radio israelí Can Resetvet, el ministro de construcción y vivienda israelí, Sefelkin, se vio obligado a responder a los llamados de figuras políticas israelíes a favor de dotar urgentemente al ejército ucraniano con armas israelíes, especialmente desplegar en ese país el domo de hierro, considerado el poderoso escudo antimisiles de Israel, según recogió el martes el canal 7 israelí. Cúpula de hierro es ineficaz contra los misiles modernos con los que Rusia está atacando a objetivos ucranianos. Cúpula de hierro solo brinda protección contra misiles simples, aseguró el alto funcionario israelí. Elkin agregó que los países occidentales proporcionan a Ucrania otros sistemas de defensa. Desde el comienzo de la operación especial militar rusa en Ucrania el 24 de febrero, Kiev ha presionado al gobierno israelí, instándolo a que le proporcione armas que le permitan repeler los ataques rusos. El embajador ucraniano en Israel, Yevgen Kornichuk, había exigido dotar a su país del sistema antimisiles Cúpula de Hierro, que es financiado por Estados Unidos, y este llamado fue repetido por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mientras el ministro israelí admite que el escudo antimisiles de Israel no funciona ante los misiles rusos, esta ineficacia se ha puesto de manifiesto también en diferentes escenarios del conflicto con los grupos de la resistencia palestinos, fallando en interceptar los simples proyectiles palestinos. Estados Unidos pide armas a México para Ucrania y se las niegan. Los países aliados de Ucrania han prometido más armas para que el país pueda repeler la operación militar que Rusia inició el pasado 24 de febrero. Sin embargo, no se trata de una tarea sencilla. De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, Ucrania requiere armas de estilo ruso que son las que los efectivos ucranianos conocen mejor y están entrenados para usar. El problema es que el suministro se agota. Por ello, señala el diario, tanto Estados Unidos como como otras naciones aliadas han estado en consultas con diversos países, México entre ellos, en busca de proveedores que puedan apoyar a Ucrania. El Times señala que la búsqueda ha dado algunos frutos. Finlandia, por ejemplo, está enviando a Ucrania armas de estilo soviético, incluyendo municiones y armas compatibles con el rifle de asalto AK-47. Corea del Sur está suministrando chalecos balísticos, cascos, equipo médico y asistencia de defensa. Según el rotativo, como parte de esta misma misión el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, ha viajado recientemente a Camboya, República Democrática del Congo, Ruanda, México, Colombia y Perú, buscando que los gobiernos de estos países acepten enviar armas a Ucrania. Sin embargo, si bien en algunos casos los Estados han expresado su apoyo a Kiev, entregar armas, ayuda letal, no es algo que tengan contemplado hacer. En el caso de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que el país se mantiene neutral frente a la guerra Rusia-Ucrania. Hace algunas semanas propuso nombrar un comité que mediara entre las partes en conflicto y buscar una tregua, una idea que el gobierno ucraniano rechazó de tajo, recordando que Rusia invadió, y que no se puede hacer una tregua con un Estado así. En Naciones Unidas, ONU, la posición de México ha sido la de condenar, primero la operación rusa, y ahora las anexiones de territorios ucranianos por parte de Rusia, luego de organizar referéndums. La Asamblea General de la ONU votó este mismo miércoles a favor de una resolución que condena dichas anexiones, advirtiendo que no serán reconocidas. México es uno de los países que cuenta con armamento de fabricación soviética, como el vehículo BTR-60, el Ural-4320 y los misiles antiaéreos SIGLA. También cuenta con fusiles AK-47 que están, por cierto, entre las armas favoritas de los cárteles, que las trafican desde Estados Unidos. Pero México no está dispuesto a enviar armas a Ucrania. En marzo pasado, parlamentarios ucranianos enviaron una carta a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, para solicitar armamento y equipo militar en grandes cantidades. Las armas solicitadas eran armas guiadas antitanques. Fin, 92 Stingers. Armas pequeñas, lanzagranadas y otras municiones, modernas y del origen de la Unión Soviética. Todo tipo de aparatos de comunicaciones, principalmente aparatos de radio portátiles militares. Chalecos antibalas y cascos. La respuesta del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue clara. Rechazó cualquier escenario en el que México pudiera enviar ayuda militar a Ucrania. Nosotros no mandamos armas, somos pacifistas, aseguró. Francia se negó a usar armas nucleares contra Rusia. Francia no usará armas nucleares contra Rusia, a pesar de la posición de la OTAN. Francia, que es uno de los pocos países de la OTAN que posee armas nucleares, no tiene la intención de usar armas nucleares contra Rusia, incluso si se utilizarán en el territorio de Ucrania. Según el líder francés, hoy en día hay disposiciones que permiten el uso de armas nucleares. Sin embargo, la situación actual con Ucrania no está incluida en este marco. Nuestra doctrina se basa en los intereses fundamentales de la nación. Están claramente definidos y no estarán directamente involucrados si, por ejemplo, en Ucrania, hay un ataque nuclear balístico, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron. La parte rusa, a su vez, declaró anteriormente que no planea usar armas nucleares en el marco del ACBO en curso, pero la creciente retórica de Occidente sobre su disposición a usar tales aromas indica que la OTAN está lista para usar sus arsenales nucleares.